antes de comenzar a tapar mis figuras les invito a que vayan se laven las manos ahí como 20 segundos luego regresen y se suscriban al canal de me gusta el vídeo para ver más unboxings como éste como saben yo soy platico en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas cosas que me llegaron durante las últimas par de semanas o así y como siempre les comento que esto fue un último ruido que hice un par del día yo por supuesto este bichet que ahora a partir de este momento en mi figura favor de día yo me encanta el look y todo lo que trae a pesar que tiene armas verdes y todo creo una figura excepcional para esta línea viene encargada de accesorios y detalles me encanta el rostro y por supuesto la varonesa que no se queda atrás de hecho según el top de mi figura favor de 2020 es el bichero es destapado antes yo creo que hubiese quedado sin embargo este señor decidió el top y la verdad que está muy recomendable se la pueden conseguir por un precio decente a ganar por supuesto martín es de destro para que niñas sabían esto sin embargo ellas saben que está haciendo el review de ya yo con alguna frecuencia voy a comenzar este tipo de cosas con el blu-ray para zodiac una película de 2007 que ya incluía actores como robert downy jr y bueno otras entregas en el ensillo como holt misterio y el propio iron man en 2007 así que es una figura de fincher muy recomendada basada en un asesino de la vida real en serie así que si la pueden ver le gusta este tipo de cosas pueden conseguir comencemos con la cosa justo y es que de la gente de esto es ya ya en todo esto era antes en otro estudio pude conseguir esto me lo enviaron este sobre que me parece es como la tercera vez que consigo algo de ella ya en todo y fue enterar not al estudio ellos envían esto en este simple óxito como de plástico o algo así que me gusta mucho porque viene más protegido que creo que lo cerremos bien sí y ellos también incluyen esta cajita de cartón la verdad que bastante chévere porque no siempre lo hacen pero que no compren directamente a ellos en ebay en la tienda de ebay también estas cosas así bien protegidas fíjese aquí dentro de su cajita de metal todo y es la cabeza para la wonderwood porque viene con un par de adaptadores supongo que será también para figuarts y me efectuó esta cabeza para la wonder woman mezco no sé si la review pero se ve bastante bien al menos una fotía de traer por allí en instagram algún día pero si finalmente le voy a repasar este rostro feo a la figura de mejor que no es que está feo pero no me gusta tanto como como quizás uno custom estos detallitos quizás se le haga un vídeo la pruebe en una main flex una figuarts para ver qué tal pero ella será algún tiempo porque no es mi prioridad en este momento pero vendrá por allí así que pendientes quienes la hayan pedido me comentan por abajo que si funciona para ahorrarme el trabajo o se le van a pedir bueno pendiente por allí del vídeo review vamos a quitar esto por aquí y otra cosa que compré por allí también medio custom es este cuerpo 16 esto es 24 pulgadas 20 no sé como 30 pulgadas 30 centímetros algo así 12 pulgadas para customizar esto viene con mano allí como ven también pies varios pin para el cuello y la idea es colocarle la cabeza de taller de orden que tengo por ahí separado aparte a este cuerpo fíjense que esto arriba como de goma me pasó bastante interesante porque no sabía ver al primer compro algo así de cuerpo esto si es plástico duro rígido todo lo demás las piernas todo no sube tampoco de muy buena calidad pero como en esta escala yo no quiero tampoco agregar mucho hecho trae como una cosa para los muslos para ponerle unos muslos un poco más gruesos es pareció ser muy interesante esto costó como 30 dólares o algo así en ebay y es como chéver tener tipo de opciones para costumbre ojalá hubiese más opciones económicas en 12 vamos a ver con hazur y es que la línea black series conseguiste par de figuras que no tienen nada que ver una con la otra y estar meras de la serie del mandalorian de la primera temporada que nos saca más adelante y como ven tiene ahí un par de accesorios y no mucho más pero bueno y por supuesto el jardín del episodio de la amenaza fantasma también esto es una figura sustantemente deluxe tengo muchas ganas hasta que ya no el personaje más carismático pero ya como icónico de esa época por menos yo recuerdo que cuando esta película fue a salir ya estaba en todos lados al principio por buenas razones y después por no tan buenas razones entonces este par de figuras que vienen estas cajas están vueltas a black series van a estar por ahí en review también de hasbro conseguiste par de marvel legends y es de spider-man to the spider-verse el peter vip parker y el max morales que ella revisa el me dice que primero de estos dos voy a revisar el peter vip parker que me da muchísimo la atención este mal se ve bien pero yo creo que peter vip parker va a ser el primero de estos dos me encanta el look de esta película y por fin tenemos figuras están saliendo gracias a dios ya por ahí también viene otra compañía que está haciendo salieron las mafek salieron esta entonces bueno ya veremos y gracias a un par de amigos en instagram del to the crew pude conseguir este firefly exclusivo de atender target de la línea de yo que quizás sea mi próximo inmediato review este como van es de la cobra island series es exclusivo alguna comentar que es bastante complicado de conseguir mi amigo tony de toyman en instagram que tenía uno extra tenía varios me dio un amigo de amazing uno a sony y otro no mejor a quién y por fin tenemos esta belleza en nuestra colección gracias tus de cruz y bueno yo creo que va a ser mi próximo review o lo voy a pensar bastante bien porque no es la numeración correcta pero lo quiero luego de neka conseguiste ghostface esto es una edición como una ultimate de ghostface que tengo que tengan también esto es siete pulgadas o si viene con bastantes sólo chéveres y he hecho estas figuras neka ultimate vienen con una ventana acá y trae bastante sobre me gusta esta situación de acá de este lado esta foto mejor dicho y vemos ahí la figura dentro del empaque con bastantes consultas adicionales que estoy ya interesado en revisar así que estos son reviews para el mes de febrero y marzo espero que me rindan y por supuesto también conseguí este crank esto es también de neka para tortuga ninja de la serie animada y la verdad que una figura que me lleva a la infancia este crank era muy resaltante en la serie animada de los 80 a principios 90 y la verdad que salió tenía que tenerla me encanta este diseño y creo que la partió con el look ya quiero tener en mano a ver qué tal luce y qué tal se mueve y todo eso pero como ven acá también tiene una ventana y podemos disfrutar de la figura antes de destaparla este también creo que exclusivo de target si no me equivoco fíjense aquí que tiene el crank el baby es weder bastante bien la verdad esto cuesta como 30 o del juego ciclo que 30 o 40 dólares y para una figura de luxe este tamaño estaba mucho ahora que está bastante bien ver acá que tiene accesorio y cositas y el look que es lo principal para esta figura y por último de neka también conseguiste parte de que estaba buscando de rafael y casey jones esto salió en preorden nuevamente en la página de neka a finales del año pasado y tuvo la oportunidad de pronarlo y por fin ya está acá en mis manos tienen muchas ganas de casey jones por supuesto rafael que es mi tortuga favorita en disfraz es lo mejor y bueno casey jones es un personaje muy emblemático de esa película se me gusta mucho el empaque por cierto piense que tenemos imágenes bastante bien hechas de estas figuras representando la escena donde ellos tienen una mini pelea allí antes de pelear con otra gente del fútbol clan y por supuesto la imagen de las cuatro turistas ninja nega que siguen siendo de las mejores figuras de la historia de neka y de la humanidad de la humanidad de que el mundo se creó estas son las mejores figuras que vamos ahora también con una que ya conocida este robin que vamos a poderlo poner aquí este robin ahora sí del multiverso esto viene con un rostro variante yo revisé ya uno que estaba como sonriendo tengo este con un rostro diferente así que agrega la conexión yo creo que con dos ya estoy estos son tres pero da la probabilidad de que siga el otro va a ser muy complicado de hecho tengo esa bafa y repetida quizá me toque cambiarla por los brazos que me faltó vamos ahora a construir colectivos y es que por fin me llegó este bebé pero este es el dulce para su línea de justicots a monos y ha revisado las otras figuras el bain el dark side el lobo en faltaba esta estaba muy escasa de que vivan otro la resurgió a finales del año pasado ya por fin está empezando a salir quienes le haga falta por supuesto la pueden conseguir allá y esto va a ser también un review no sé si tanto porque pesa muchísimo en ahora por igualada como que me duele pero lo voy a dejar para después ahora de no el toys llegó por fin después de dos años de prueba en este el del detective o el batman gaslight como lo llaman por allí porque es básicamente un batman de ahí lo hizo la gente no es toda una compañía este terciaria es básicamente un no sé como un batman digamos que el siglo 19 fíjense que tiene que una historia y todo donde podemos ver una pequeña biografía aquí los detalles y la verdad es que mismo no dice madre en china y todo pero esto es una compañía sin licencia tengo entendido que saca figuras así random de personajes que les gusta así que vamos a revisar qué tal está de hecho me llaman muchísimo la atención mucha gente está comenzando a recibir esto ha salido el año antepasado en preorden 2019 si mal no me equivoco entonces que ya por fin esté llegando es como ante curioso por aquí por parte de mesco tenemos aquí ahora el dos caras y esto también una figura que recién salió este año finalmente ya la tengo en la mano también será un review que próximamente pero no quizás tan pronto como las otras figuras de hasbro eh tengo muchas ganas de ver qué tal está la articulación para este cuerpo que supuestamente es una versión 2.0 del joker sea mejorada y vamos a ver qué tal están detalles no se ve nada mal se ve bastante cargada que esto también la consiguió en bigback toystore.com y para finalizar también me llegó este white school agent que tenía muchísimas ganas menos mal que lo pudo lograr sólo salieron 500 en preorden y logré conseguir una ese mismo día creo que fue uno de los últimos porque se cerró justo ese minuto que la logré conseguir y este va a ser un review para el canal pero lo voy a hacer dentro de mucho tiempo primero lo voy a realizar las otras piezas porque siento que esta figura muy poca gente le puede interesar ya que no está tan disponible en el mercado pero por supuesto con su sticker también trajo su su baby group o su gómez grupo o como quieran llamarlo y también por supuesto su postal para los mezco monday y todas las cosas hasta que esta figura inclusiva la página trae esto por supuesto es una calavera blanca sobre un cuerpo de un estel gómez con algunos actores nuevos y por allí para que estén no se aclaró de qué me refiero con esta figura y antes de pedirme recuerdo que desde un unboxing hicimos el review del papel llegó el glutus de mezco también el mandalorian figuars en versión bescar luego también hicimos el del batman supreme px también hicimos el del tony stark para el nacimiento de airman de sh figuars luego hicimos el del batman flashpoint de mcfarland es un mal infectado también de mcfarland lo hicimos del batman que ríe con las alas tirano también de mcfarland toys y por supuesto el de uno lo robin la tierra negativa 22 también de mcfarland lo hicimos el red hot target exclusivo por supuesto de hasbro para marvel legends y comenzamos con tres ya yo con bichet para hacer clasificada de la coroa island también el roadblock en su inversión cobra island y el más reciente que es el la baronesa con la musculeta también de día yo cobra hay muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al vídeo compártanlo suscribanse por ahí estar haciendo estos vídeos en el transcurso de este mes y lo que vendrá de marzo hace que pendientes y desean ver alguno por allí en el canal suscríbase y activen las notificaciones aún no sé en qué orden voy a hacer primero va a ser el firefly creo que luego comenzaré con los de hasbro por ahí peter v parker más morales y los de black series no se comenten me va a una expresión cual le gustaría ver primero